Música Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep. Nos acompañan esta noche, Regina Lacayo del Centro de Desarrollo Empresarial y Diana Carranza, gerente de Asuntos Externos de Barca. A propósito de esto del programa de emprendimiento, reflexionaba que en décadas pasadas en Nicaragua se hablaba mucho de la fuga de capital humano del país. Y todavía hoy escucho mucha gente lamentarse, decir, es que se nos ha ido mucha mano de obra importante y calificada de Nicaragua a trabajar en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, España, otros países tal vez en busca de mejores horizontes. Este programa de emprendimiento, ¿qué han podido medir ustedes? ¿Algún impacto de... ha mejorado la calidad de la mano de obra nicaragüense? ¿Se ha retenido ese capital humano capaz que tenemos en el país? Bueno, sí, yo considero que el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio es un esfuerzo con un programa esperanzador. Yo lo veo como con mucha esperanza, con mucho futuro, no solamente para el programa, sino que para el mismo país y para los jóvenes profesionales. Porque a veces los profesionales que han costado tanto educar a sus padres, les cuesta mucho esfuerzo, sacrificio, sacar adelante a la universidad, los estudios universitarios de sus hijos, y a veces las maestrías, los posgrados, hasta los doctorados, son muy costosos en dinero y en sacrificio y en esfuerzo. Y a veces muchos de ellos ven que tienen más posibilidades de salir adelante fuera del país. Sí. Entonces es una pérdida para el país de esa gente con tanto potencial para crear y para desarrollar y generar empleo. Y se va porque no existe un ambiente propicio para apoyar la creación de empresas innovadoras que a veces traen riesgo. Entonces un programa como este, que nace del sector empresarial organizado, que cuenta con el apoyo del COSEP y de las diferentes cámaras, y que está dentro de una cámara de comercio y servicio, es una instancia prometedora, porque es como decir, el sector empresarial abre las puertas a los profesionales con potencial innovador y les queremos ayudar, les queremos apoyar para que no se vayan, para que piensen que en Nicaragua también pueden tener éxito y generar empleo. Entonces yo lo veo como un esfuerzo de mucha esperanza. No solamente para generar empleo, sino para seguir promoviendo empresas, por muy pequeña que sea, ¿no? Y para autorealizarse, porque digamos, parece mentira, pero nosotros hemos tenido doctorados. Nosotros tenemos dentro de los emprendedores, lo que dicen en inglés, PhD. O sea, gente que es graduada con doctorados fuera del país y que han regresado y que perfectamente se pueden volver a ir si no encuentran algo que les trae satisfacción de una realización personal. Tenemos gente que ha trabajado en investigación y desarrollo en las universidades y que han desarrollado nuevos productos y servicios y que quisieran, digamos, contribuir al país en eso. Entonces es como un lugar donde pueden encontrar ese apoyo, ese vínculo, esas relaciones y esa asesoría de acompañamiento en el mundo de los negocios. Porque a veces los profesionales que son muy técnicos son muy buenos, pero les hace falta esa chispa de ese consejo de un empresario, ¿verdad? Ese vínculo con alguien que está ahí, que conoce a los demás y cómo funciona el negocio. Sí, no es solamente formar una empresa ya y lanzarse al mercado. Se requiere también de muchas habilidades, mucha experiencia. Y eso lo del tiempo. Estos doctorados o personas con doctorados muy capaces, ¿qué tipo de proyectos son los que están presentando? Bueno, tenemos uno que es la cerveza artesanal moropotente, que yo creo que ya mucha gente ya lo conoce. Es muy conocida ya. Este es el biomolecular y no es el primer emprendimiento que él tiene. Él ha hecho varios e incluso aplicó al Premio Nacional de Innovación y se llevó ya varios premios ahí en otro tipo de emprendimiento. Pero el que llegó donde nosotros era un negocio en sí, como es una cervecería artesanal, que tiene mucho éxito y ha conseguido inversión importante. Tenemos otro que es un doctor que ha desarrollado a través de su investigación de muchos años todo lo que es cómo utilizar el biogás de los desperdicios de los diferentes sectores productivos, como por ejemplo del café, como por ejemplo de los ganaderos, y eso les ayuda a convertirlo en energía que después les da ahorro en su propia empresa, en su propia finca. Entonces son gente que ha metido investigación y desarrollo y lo está aplicando al mundo del negocio, vendiendo esa tecnología, asesorando a esos productores medianos y grandes para que puedan utilizar ese material que tienen y convertirlo en energía. Entonces ese tipo de proyectos de investigación y desarrollo. ¿Hay problemas con el financiamiento? Bueno, yo diría que lo que hace falta es contactos con el financiamiento, porque cuando los proyectos son buenos y están sustentados en una estrategia y un modelo de negocio, nosotros les asesoramos en su plan de inversión, en su flujo de fondos y cómo se va a recuperar el capital. Ellos han logrado captar el interés y la atención de fondos de capital de riesgo en Nicaragua, que son de gente muy experta en esto. Y les gusta y los complementan en los estudios ya más financieros que hacen falta, y tenemos varios que están ahí negociando. O sea que cuando el negocio es bueno y la propuesta está bien planteada y hay mercado, es cierto que cuesta, tenés que saber a dónde ir para conseguir, y si no tienes los contactos no llegas. Por eso es que es importante crear esa red con las empresas grandes, porque ese proyecto bueno, si logra ese contacto, puede conseguir el financiamiento, pero si no lo tiene, va a ser más lento. Sí, claro, es fundamental eso. Ahora, VATCA, quiero volver con VATCA. Supongo que deben de tener otras experiencias de responsabilidad social empresarial ustedes, no solamente apoyando los emprendimientos. Exacto. Si nosotros hemos establecido una agenda de responsabilidad social basada en tres pilares, estamos enfocando en lo que es el empoderamiento, el empoderamiento de las comunidades donde nosotros trabajamos, y precisamente dentro del pilar de empoderamiento está este tema del proyecto que apoya a Emprendedores junto con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara. Luego, el otro pilar que tenemos es enfocado en apoyar ideas que apoyen la conservación del medio ambiente, e iniciativa, el tercer pilar sería la iniciativa de vida cívica. En lo que es empoderamiento, mencionamos el proyecto con la Cámara, y también estamos apoyando la creación de un portal de pasantías, esto lo estamos haciendo también en colaboración con COSEP, que es quien está ejecutando el proyecto. Este proyecto está enfocado en básicamente, volvemos a lo mismo, tratar de hacer enlaces entre los diferentes actores, juntando lo que son universidad, el gremio, con COSEP y también empresa privada, en crear como un portal donde las universidades puedan poner candidatos a pasantías y donde las empresas también puedan poner, subir oportunidades para pasantías. Entonces es lo mismo en crear esos enlaces para brindar experiencia a jóvenes que están próximos a salir de la universidad. Luego, en lo que es el tema ambiental, tenemos un proyecto que se llama Comunidad 3R. Estas 3R significan reciclar, reducir y reutilizar. Esto lo estamos impulsando en universidades y estamos tratando de crear un poco de conciencia con medidas que sean responsables con el medio ambiente a través de dinámica divertida, ¿verdad? Entonces estamos haciendo concursos de reciclaje con estudiantes donde pueden obtener un premio, concursos de videos donde ellos pueden hablar de temas del medio ambiente y ha dado muchos resultados. Pues recientemente terminamos el proyecto en UCC León y se lograron reciclar 4 toneladas de desechos como parte del concurso, ¿verdad? Y en temas de vida cívica, pues tenemos diferentes iniciativas que son de menor envergadura, siendo nuestros proyectos principales el apoyo a los emprendedores con la cámara, el portal de pasantías y la iniciativa de Comunidad 3R en universidad. ¿Y en comunidades fuera de Managua que tienen que ver con tabaco, cigarrillos, en la elaboración de los cigarrillos, esos ustedes tienen algunos programas? Tenemos algunas iniciativas donde están ubicadas nuestras agencias de distribución. Esta iniciativa está más enfocada en voluntariado para tratar de acercar lo que es nuestro personal con la sociedad en la que están trabajando, ¿verdad? Entonces tenemos personal de nuestras agencias que tienen alguna iniciativa de voluntariado con, por ejemplo, Asilos. Hemos trabajado con Asilos, también hemos trabajado con algunas otras organizaciones donde dan apoyo a niños de escasos recursos. Entonces lo que tratamos de hacer es como una conexión, ¿verdad? Es tratar de quitar esa imagen empresarial y tratar de decirle a la comunidad donde está somos humanos, ¿verdad? Somos parte de esta comunidad y estamos aquí también con un deber hacia la comunidad. Sí, porque a veces las comunidades creen que la empresa está muy allá arriba, como una cosa muy esotérica, ¿verdad? Y es importante estar más en contacto con la gente. Yo quisiera volver a lo de los emprendimientos. Los patrocinadores o los que están dando la asesoría a los que ganan los concursos, ¿tienen algunas inquietudes, se las transmiten a ustedes acerca de los concursantes? Bueno, sí, los que colaboran con nosotros, digamos, tenemos los patrocinadores, como digamos que nosotros vemos a BATCA, al COSEP, que nos apoya, participan dentro de las entrevistas, en todos los eventos que nosotros hacemos, ellos están presentes. Y de esa forma es que Diana ha podido ver y conocer directamente a cada uno de los emprendedores. Luego nosotros los que trabajan directamente con los emprendedores son consultores especializados, que es precisamente ese es el aporte que financia BATCA, digamos, el que podamos financiar esa capacitación y esa asesoría directa de un especialista que trabaja en el mercado, que conoce el tema de los negocios, que o es un financiero, o es un especialista en mercadeo, en comercio. Y permanentemente nosotros estamos pendientes de cómo van los emprendedores en sus avances, en su trabajo que tienen que realizar para cada bloque. Tenemos diferentes bloques donde vemos modelo de negocio, donde se considera todo lo que son los proveedores, los clientes, el mercado, el segmento, la materia prima, el proceso productivo, donde se analiza todo el conjunto del negocio como un rompecabezas. Luego tenemos el otro modelo que es la parte del comercio, la parte del mercado. Entonces ahí se hace estudio de mercado, se hace lo que es encuesta. Y luego la parte de costos y financieros. Entonces ahí vemos los costos directos, los tiempos, los gastos administrativos, los gastos fijos y los flujos y la necesidad de inversión. Y con esas personas trabajamos y por eso es que cada año hay algo diferente, hay algo nuevo que vamos cambiando. Para ir terminando, en comparación con el resto de países centroamericanos, para no oírlo muy largo, ¿cómo anda Nicaragua en cuanto a este tipo de emprendimiento? Bueno, si incluimos a Panamá como país centroamericano, estamos muy poco, ¿verdad? Porque Panamá, pues el gobierno tiene un fondo muy importante para apoyar la innovación y el emprendimiento. Entonces, salgámonos de Panamá y Costa Rica también, ¿verdad? Y Costa Rica también está bastante más desarrollado el tema. Ahora, si ya estamos, por ejemplo, El Salvador y Honduras, estamos pues más o menos... ¿Al mismo nivel? Tal vez hay más actividad empresarial porque nosotros somos más pequeños en el sentido del número de empresas que existen. Pero, digamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, hay que seguir en la lucha. Repítanos, por favor, la invitación para los innovadores, los emprendedores sobre el concurso. Bueno, los invitamos a visitarnos en la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, que queda por la rotonda del Huehuense, también en la página web. Entonces, tenemos la página web de la Cámara, que es ccsn.org.ni y la página web del COSEP, ¿verdad? Ccsn.org.ni. Allí dice, aplica el concurso o si no, llama por teléfono. Ahí en las páginas web salen los teléfonos de ambas instituciones y pueden llegar, solo es, digamos, llamar para ponerse de acuerdo, que lo reciban. Allí, en la página web, está el formato. Ese formato es el primer ejercicio. No es un formato solo nombre y apellido, ¿verdad? Tienen que dedicarle un poco de tiempo, porque ahí, en base a esa información, es que nosotros lo vamos a ir evaluando. Luego, la envían por correo electrónico a proyecto.arroba.ccsn.org.ni antes del 31 de octubre. Si hay una duda, alguna pregunta, pues que nos llamen. Lo importante es aprovechar esta oportunidad para poder recibir esa formación empresarial y esa asesoría personalizada que les va a ayudar a minimizar los riesgos de todo negocio, o por lo menos tenerlos bajo control, ¿verdad? Y van a poder crecer más rápido. Muchas gracias a doña Regina Lacayo, coordinadora del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, a Diana Carranza, gerente de Asuntos Externos de VATCA, por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y habernos venido a ilustrar de lo que están haciendo en Emprendimiento e Innovación en Nicaragua. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan. Nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Soy Lorena Guillel Aris, directora ejecutiva de Fundación Cinépolis. Cada uno incidimos en el cambio que estamos viviendo, que no le corresponde solamente a ciertos grupos de poder, sino que el poder está en los ciudadanos, en las organizaciones, en las decisiones que tomamos en el día a día. Bien dicen que solo llegamos muy rápido, pero juntos llegamos más lejos. ¡Gracias!